¿Quieren que les cuente cuál es uno de mis mayores secretos en la cocina? Pues los electrodomésticos Black & Decker. No pueden faltar en todas mis recetas. Les cuento, tienen dos años de garantía y es la marca número uno en electrodomésticos. Recuerden, Viviana utiliza Black & Decker. Hola amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? Y como todos los lunes, hoy les voy a presentar el trabajo que tenemos preparado para compartir con ustedes durante esta semana. Hoy vamos a hacer un pastel flan de manzana, que se los recomiendo especialmente, con manzana y leche condensada. Quedan, ya van a ver. Mañana martes tenemos unas papas rellenas al horno. El miércoles, ¿qué les parece? También un postre delicioso, un cheesecake de uvas, ya preparándonos para la época navideña. El jueves unas berenjenas al gratán, una de las formas más sabrosas de disfrutar las berenjenas. Y al viernes tenemos nuestra ensalada del sábado. Así que, esta es nuestra propuesta. También tengo una noticia que quiero que pongan muchísima atención. Tenemos una nueva promoción 900. Sí, nos hemos unido a una compañía, una excelente compañía. Y así que, comenzamos este nuevo proyecto el día de hoy. Y como siempre, dándoles muchísimos regalos a ustedes. La oportunidad de ganarse grandes regalos. Para esta semana, vean lo que les tenemos. Les tenemos la batidora KitchenAid, que tanto les gusta. Y adicional, el ganador tendrá una orden de compra en tips por 100.000 colones. Apenas para navidad. Así que, si usted llama ahora mismo, vean el nuevo número. Muy fácil. 900-8-07-07-07-07. No se los olvida, ¿verdad? 9-0-0-8-07-07-07. A llamar ahora mismo, porque la batidora KitchenAid y la orden de compra por 100.000 colones en tips, puede ser suya. Muy bien, ahora sí. Vamos a iniciar entonces con nuestro pastel flan de manzana. Para eso, vamos a hacer primero la pasta. Luego se hacen las manzanas y luego hacemos el flan. Y todo va al orden. Primero la pasta al orden. Pero ya van a ver. Para la pasta voy a poner una barra de mantequilla, o sea, 115 gramos de mantequilla que pongo en la batidora. Con una cucharadita de azúcar. Un cuarto cucharadita de sal. Y aquí tengo taza y medio de harina, a la cual le voy a poner una cucharadita de polvo de hornear. Lo mezclamos. Aquí tengo entonces taza y cuarto de harina que voy a mezclar con una cucharadita de polvo de hornear. Taza y cuarto de harina con una cucharadita de polvo de hornear. Esto lo ponemos en el tazón. Con la mantequilla, un poquito de azúcar y la sal. Y vamos a batir hasta que comience a formar bronas. Mientras tanto, aquí tengo una yema, tengo agua de hielo. Voy a ponerle dos cucharadas de agua de hielo, o sea, agua bien, bien fría. La mezclo con la yema. Medio batimos. Y en el momento que esté formando boronas la pasta, vamos a agregarle esta mezcla. Ahí pueden ver, ya está empezando a formar boronas. Entonces ahora le agrego la yema. Con el agua de hielo, continuamos batiendo hasta que junte en una sola bola. En el momento que junta, apartamos de la batidora. Recuerden que no debemos sobre batir, tan solo a que junte. ¿Ven? ¿Ya juntó? Ahora sí, es tiempo de separarlas, apartar de la batidora. Voy a juntarla. Y entonces, en este Pyrex, o en este molde que quieran ustedes, vamos a extenderla con el bolillito de madera, conseguimos el tips, subiendo los lados. Yo me voy a quedar haciendo eso para venir a hacer lo de las manzanas y el flan, que es importantísimo. Mientras tanto, voy precalentando el horno porque la pasta también la voy a prehornear. ¿Está bien? Bueno, y aquí continuamos con nuestro pastel flan de manzana. Vean como la pasta, poco a poco la fui estirando acá, en mi molde de tarta de 30 centímetros, como les dije. Ustedes lo pueden hacer en un molde de Pyrex, perfectamente. Aquí le voy a hacer una orillita para comenzar a poner las manzanas. Si quieren, mientras yo hago la orillita, vamos a nuestra pizca de motivación del día. No existe falta de tiempo, existe falta de interés, porque cuando la gente realmente quiere, la madrugada se vuelve día, el martes se vuelve sábado, y un momento se vuelve oportunidad. Bien, ahora pulso el fondo con un tenedor. Ya tengo el horno a 350 grados, entonces la voy a llevar por unos 15 minutos, para que se vaya prehorneando. Mientras tanto, vamos a la parte de las manzanas. Aquí tengo, pueden ser de 3 a 4 manzanas, eso va a depender del tamaño. Entonces lo que hacemos es, que las cortamos en gajos. Así. Y ahora, cada gajito lo vamos a pelar. No es fácil pelar, así que pelar toda la manzana y después cortar los gajos. Cada gajo no es fácil pelarlo, así ven que rápido. Bueno, estos gajos quedan muy gruesos. Vamos a partirlos por la mitad. Cuando salga la pasta prehorneada, vamos a colocar los gajos, formando una espiral, sobre toda la pasta. Hacemos el flan, que lo que voy a hacer ya casi queda inmediato, y ese flan lo vertemos sobre las manzanas. Entonces, las manzanas se van a ir para arriba en el momento de hornearse, y el flan queda entre la pasta y las manzanas. Pero vean, entonces ya aquí tengo las manzanas listas. Estas ahorita las voy a hacer más delgaditas, pero cuando salga la pasta del horno. Ahora vamos a hacer el flan, si quieren ponen ahí flan. Voy a poner acá, en un tazón, una lata de leche condensada. La vamos a mezclar con una taza de leche corriente, que tengo por acá. Ponemos también tres yemas, que tengo por acá. Mezclamos, si batimos con el batidor de globo. A que se disuelgan y se incorporen con las leches. Y ahora le voy a poner dos cucharadas de fécula de maíz, maicena. Seguimos revolviendo. Y entonces ya tenemos las manzanas y el flan listos para que en el momento que salga la pasta del horno, montemos el pastel y regresemos al horno. Ahora les recuerdo que para esta semana, en nuestra promoción 900, ahí lo están viendo, tenemos la batidora KitchenAid Mat 100.000 colones en una orden de compra en tips. Tan fácil como tomar su teléfono ahora mismo y llamar al 900-807-0707. Hacer esa llamada y los espero aquí la próxima semana recibiendo este grandioso proyecto. Vamos a la pausa y ya regresamos con más. Bueno y vean, ya salió la pasta los 15 minutos que teníamos pre-horneando. Vean que todavía no está tostada, ¿verdad? Tan solo, como dice la palabra, la pre-horneamos. Entonces ahora voy a colocar todos los gajos de manzana, como les dije, así como uno al lado y otro, formando una espiral alrededor de la pasta. Luego vamos a rociar primero con canela. Luego bañamos con el flan y llevamos al horno que sigue a 350 grados para que lo dejamos así encendido para que mantuviera la temperatura, ¿verdad? Muy bien, terminamos de poner las manzanas, como les dije, son de 3 a 4 manzanas dependiendo del tamaño. Las rociamos con canela, rociaditas con canela y ahora vertemos el flan. Poco a poco para que las manzanas se mantengan en su lugar. Muy bien. Ahora sí, voy a llevar al horno y ya se los muestro cómo queda. Ya salió del horno, estuvo 45 minutos, ¿verdad? Vean qué rico cómo queda como un flan. Así es. Recuerden que los flan no deben de llegar a hervir para que queden tiernitos. Porque si hierve lo que hacen es como que se corta. Entonces 45 minutos va a quedar perfecto. Quizá en el momento de sacarlo del horno ustedes digan, todavía no me ha cortado bien, pero no se preocupen que en el tiempo de reposo va a terminar de estar en esta, ven cómo lo ven acá, exactamente esta textura. Rico este pastel, ¿verdad? Uno de mis preferidos. Bueno, vean. Ya para presentarlo hay dos opciones. Lo pueden barnizar con un poquito de mermelada de melocotón o mermelada de piña, lo que ustedes prefieran para darle brillo a las manzanas, porque ven que las manzanas se vinieron para arriba. O bien, los que tengan el soplete para hacer la creme brûlée, todos esos merengues, el becalasca, todos esos postres lo pueden usar también. Vean que les estoy dando las dos opciones para que no es que tienen que ir a comprar soplete, sino si lo tienen o lo quieren adquirir en tips, ¿verdad? Entonces lo que hacemos, lo rociamos con azúcar corriente, las manzanas. Y ahora las vamos a dorar. Para eso. Vamos dorándolas acá. Vean que delicia. Recuerden que eso lo pueden hacer en el momento de servir. Vean cómo se va caramelizando el azúcar, ahí lo pueden apreciar. Este también nos sirve para hacer las crepes de caramelo. Muy bien. Así se ve lindísimo. Ahí pueden ver la parte que ya hicimos y la que nos falta de hacer, pero para que vean cómo es el caramelo que se va formando, queda delicioso. Quiero ahora darle la bienvenida a un patrocinador que se une a la familia de Vivieron Tu Cocina, y es Don Simón, que le queremos agradecer la confianza que ha puesto en nosotros. Y sobre todo quiero recomendarles a ustedes, ustedes saben que Don Simón es la sangría de más venta en el mundo. Y vean qué montón de productos nos ofrece que vamos a ir poco a poco conociéndolos. Está la sangría por acá. Tenemos también las sangrías sin alcohol, el delicioso tinto de verano sin alcohol. También tiene la presentación en lata. Y está el mosto, tanto de vino de uva tinta como uva blanca. Ustedes saben que el mosto es un delicioso exprimido de uva sin agua ni azúcares añadido. Se puede servir en el desayuno como jugo de uva porque tampoco tiene alcohol. Entonces quiero que pongan mucha atención a esta marca, que las comiencen a probar. Y como les dije, poco a poco les voy a ir hablando de las características de cada uno. Lo más importante es tenerla bien fría para disfrutarla en el momento oportuno. Recuerden entonces, Don Simón lo consiguen en los principales supermercados. Vamos a una pausa y ya casi regresamos. Amigos, recuerden que estamos estrenando nuestra promoción 900. Y por eso queremos regalarles para esta semana una batidora KitchenAid como esta. Puede valer el color y una orden de compra por 100.000 colones en tips. 100.000 colones, ¿se imaginan qué rico? Llamen ahora mismo al 900-8-07-0707. El próximo lunes estaremos dando el nombre del ganador. 900-8-07-0707. Al llamar ahora mismo. Bueno, y aquí les regalo el pastel flan de manzana. Vamos ahora si quieren a revisar la lista de ingredientes. Para nuestro pastel flan de manzana necesitamos, primero para la pasta serían 115 gramos de mantequilla, una cucharadita de azúcar, un cuarto de cucharadita de sal, taza y cuarto de harina, una cucharadita de polvo de hornear, una yema y dos cucharadas de agua fría. Luego necesitamos de tres a cuatro manzanas peladas y cortadas en gajos. Y para el flan sería una lata de leche condensada, una taza de leche, tres yemas, dos cucharadas de pécula de maíz maicena y una o dos cucharaditas de canela. Y luego para presentar puede ser mermelada de melocotón o bien azúcar para luego ponerle el soplete. Y ahora les invito a nuestro calendario de recetas. Y para mañana tenemos las papas rellenas al horno. Son deliciosas porque generalmente hacemos las papas rellenas. Les presentamos así estas. Después de rellenarlas, las ponemos en un Pyrex y las bañamos con una salsa. Quedan de lo mejor. Una receta que quiero que también tengan en su colección. Recuerden que los rellenos también se pueden variar. Entonces podemos hacer muchísimos platos a partir de la que les voy a dar mañana. Les pido que prueben este pastel. Es uno de mis preferidos. Y espero que también se convierta en uno de sus preferidos. Y que lo disfruten muchísimo en casa. Que Dios los come de bendiciones. Se portan muy bien. Se cuidan mucho. Y hasta mañana. ¡Gracias!